Para empezar Quisiera oírte confesar que todo esto es mentira Que todo es un sueño y si despierto nunca te heridas Mírame, 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 tu despedida me está matando Y si sales con tus mentiras yo te creeré todo lo que digas Eres mi mayor necesidad Una luz en esta oscuridad Déjame besarte una vez más Pero aunque tú ya no quieras Nunca jamás volver, te seguiré esperando Pero aunque tú ya no quieras Nunca jamás volver, yo seguiré esperándote Música No sé qué deba hacer Aquí me encuentro abandonado y solo El alcohol una buena opción para olvidarme de esta situación Y si nada ya funciona tendré que irte a buscar Porque no quiero que otro prieto Venga a tomar mi lugar Eres mi mayor necesidad Una luz en esta oscuridad Déjame besarte una vez más Pero aunque tú ya no quieras Nunca jamás volver, te seguiré esperando Pero aunque tú ya no quieras Nunca jamás volver, yo seguiré esperándote Nunca jamás volver, yo seguiré esperándote Nunca jamás volver, yo seguiré esperándote